Es como lo de ayer, lo de... Esta gente joven y sus ideas locas, macho. Mira, mira, sí, sí, abre más, abre más. Pa' que entre mejor la granada, eh. Te pongo uno, no más. ¡Hostia! Soy una cámara de maestro. Bien crecidita, eh, la cámara, hostia. Por cajero. Pero es que... No entiendo esta mira, porque es que apenas ves. Y no puedes hacer piqueos rápido. Que sí, se ve. Me han agachado a uno, los ve. Déjala, déjala. Si tengo que huir, porque este sitio es horrible. Déjala, la gente tiene que abrir esto. Abajo de trasera. Diría que hay gente por aquí, ya por cuadrado arriba. Sí. Aguantando ángulo el Rubén este... En taquillas, se han traído ya. En ventana, del patio arriba. Dispara de ese termite raro, eh, cuidado. Tenía un drone colado ahí, tío. Te mata. Te dronea Miriam, por aquí. Sí. Trasera es uno. No sé si me ha visto, eh. Ni idea. Lo mismo te intenta abrir en... Ah, no, que es el... En fuente, eh. Sí. He pensado porque tiene una luz en la cabeza. Pero yo ya no me pregunto cosas, ya. Con... Tengo droneando, Miriam. Oh, está brindando la otra. ¿Han abierto ahí? ¿Qué? ¿Qué? Permite, eh. Tengo dos yo, eh. Capitao y Sledge. En armería. Me están metando todo el rato. Tira fuego. Entra, permite, eh. Se va por aquí, por... Cuidado, cuidado. Tienes abierto. El Sledge también. Teta, de cuidado. Pasillo. El pasillo está uno de cada lado. La Maru... El Sledge a la derecha y la Maru a la izquierda. Justamente. Tira granada, vale. Ah, Maru dentro, en fuente. Tira dentro. Y el otro en... Tira flash. No. Llega. Me ha tirado. No, me ha tirado muchísimo. Me ha tirado. Pero muchísimo. Eh, bro, ¿cuánta bala le he pegado a esta tío? Cuanta, cuanta, estudo. No, pero... Es que no entiendo el Alberto Pro, tío. Defensores neutralizados. Mira, cinco de vida, tío. Me vas a comer los huevos, tío. Exacto. Eso va a hacer Alberto Pro. Porro. Porro. Ay, Dios mío. Estaba tan pegada a la pared Que han enterado todo a fuente Y no me han visto Pero por la brecha Si, por la brecha Que estabas mirando tu Ah, el termita que me estaba reventando Y era como en plan Vale, este no lo puedo matar Me voy a dar la vuelta y voy a matar a otro Y maté a Capitão Ahí lo malo ha sido el Capitão Que un coño se coge Capitão ¿Quién ha muerto? ¿Era Iker o no soy facho? No soy facho Y Iker también ¡Ajá, tú estás todo el día currando, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Dale a usted, señora L ¿A qué? Lo guardo Te convendría tenerlo cerrado Esto no lo coge No hemos roto ni un drone, ¿verdad? Falcón de archivo 1 Por lo menos drones Creo que me entran por arriba del cuadrado El pasillo del balcón de archivo Me ha visto a mí, ¿eh? Eh, Iker Vale ¿Déhtil? ¿Fuera? El trasero ¿Era el decuadrado? No, es el otro por atrás Eso es complicado Lo que me han hecho No, no, no Vele, vele, vele No entiendo. Al Terman lo tenías en la ventana, eh. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! Uy, que... te tembló un poco. Pero me lo he acroftado. Está muy pronto. Sí. No se llevará tantito todo el tiempo. Ah, que no se ha muerto. Joder, con el Rubicinha, tú. Eh, pasillo 2. Bueno, ahora. Treseros, otro. Otro capitao, bro. La madre que le pongo. Capitao en pasillo, eh. Y con pasillo también. Joder. Es un normal tiene todo el medio. Cuidado con IQ. Me ha visto pasar. Sí, el IQ... joder. Los atacantes han encontrado el contenedor biológico. Han descubierto que otros tienen seguridad de contenedor de riesgo biológico. Pero es que estamos todo lejos de punto. Ah, tío. ¡Ai! Dejale con el torneo biológico. ¡Ai! Pero es que estamos todo lejos de punto. Pero es que estamos todo lejos de punto. Mh. Estoy muriendo cada uno en un lado. Sí, no, yo no estoy jugando nada bien, pero es la primera partida. Tenga, compasión. ¡Nooo! Si pierdo, aquí. Rodarán cabezas, eh, si pierdes, Héctor. Héctor es muy vengativo. Pero feliz año, eh, chicos. Es porque no falte. Pues fíjate, al final tienes razón, eh, Sky. Va a haber partida, eh. Te lo dije. Que una en la tarde se perdía, pero no me quisiste creer. Pero no va a ser esto, porque ahora va a estar remontado. El rubi ese se podía morir, la verdad. ¿Te imaginas? No le suena. Se podría morir. No, a ver. Es que si le disparo medio cargador, yo creo que se tiene que morir. Escribele a Rainbow en plan... Medio cargador es suficiente para que... Están arribita. En taquillas. Deberían. Es que ha comido lentejas, tiene muchos días. Si. Está fuerte, si. Lo que está ha sido... Si hubiera entrado el capitán antes, joder, podría haber cogido la IQ. Pero es que, joder, tío. Ha sido como que tengo todas las ganas de entrar y le habrán dicho sus colegas en plan... ¡Otra! No entres, tío. ¿Qué? Como lo huele, como coño lo huele Digo, a ver dónde está En TV no hay nadie, Héctor Tienen esto sin reforzar ¿Tienen el electrificado? Sí ¿Se puede romper desde abajo? No, con granada sí, pero si no, no Y encima está el bandit ahí, Héctor Bueno, pues este bandit se lo puede matar ¿Sale? C4 Se ha metido para pequeña ¿El bandit? Sí Tengo uno arriba de cuadradito A ver, míramelo Pequeña nadie, nadie Tienen abierto la trampilla, lo mismo ha rotado ¿En muro tampoco nadie? Injured, el de punto No tiene... no No, no ¿Se muerto? En pequeña no, eh Vale, bueno Vale, bueno, encima Me ha reventado desde la ventana de pequeña Qué locura, chaval Se me ha matado también Uff Míralo como estaba ya ahí Guaya pedazo de rata, tú Qué... ¿Quién va? A Tachanka A Tachanka ¿A Tachanka en el punto? Sí No me parecía que le hubiera dado lo suficiente ¿Ahora tenéis otro? No me parecía que le hubiera dado lo suficiente No me parecía que le hubiera dado lo suficiente No me parecía que le hubiera dado lo suficiente Y me di la vuelta Y estaba ya Corriendo sin base En plan A ver, no es como si te estuvieras apuntando a la cabeza ¿Cómo no sabes? Cómo coño lo ha olido Porque sois las gemelas malignas Es normal Penséis igual A ver, un poco sí, pero... Miriam haría lo mismo Arriba, parece Tienes el Minecraft Es más, muchas veces lo pienso pero con algún gato o el perrillo Vale, qué mala gente Oh no, armería otra vez Joder, nos toca a los mejores puntitos Ahora no tengo dron en T1 Piquean la ventana de oficina Sí, ha preparado esto Para la incerción La trampilla Abierta Otra vez Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición A ver Oye, ¿Por dónde has salido antes, Ángel? El pavo este Por la puerta ¿Por la puerta? Sí, ¿el bandit? Sí Pues la puerta de aquí arriba Pero no, por ahí abajo no, pero... Ahora he colocado Te tiro el C4 y salió No sé qué No, pero... Tiene abierto hacia fuente Fuente de lesión No sé si ya no lo uso Me metí el chivo o me voy a romper el drone En TV no veo a nadie Voy a dejar yo el drone aquí si quieres Héctor, en TV Vale Mete me thatcher que abro ya Te ha quitado los dos Sí Joder, es una media vida Se me hacía... Hacia fuente, creo Uno en trasera Jager en punto ¿Lo tiene Gris? ¿Es un trasera? No No Lesión le tenéis... No sé quién es, pero le tenéis... Vale, eres Miriam Lo tienes tú, Miriam No, yo, ¿dónde está? Está en Archie 2 La Libi no sé qué ha pasado con ella El Jager toca ahí si se monta, se monta tío Que flipante Vale, la Libi sigue en cocina de TV Bueno Asegúrenle el contenedor La cabeza Jager en la oficina, bueno Buenísimo Buenísimo Jager se ha comido balas de todo Sí El Jager lo que se tendría que haber muerto antes cuando le han dado cabeza Es lo que te digo, el rubi ese no se muere Madre mía, tío Le pega un mocho y se va corriendo En plan ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Que me ha asustado! ¡Pres no taquillas! Otra vez ¡A vos! Esto no puedo ya, ya, eh ¡No taquillas! A ver que nos cogemos, sorprendeme Let's go Voy a coger a Klaas, por qué Me voy a coger a la fiesta ¡Qué sorpresa, Héctor! Ya... Me siento mal Creo No sé escucharme, eh ¿Una Valkyrie o Mozi? ¡Un Rukunaruni! Ahí está la Valkyrie Esa no es la Valkyrie, es que soy Dillessic ¡Jajajaja! ¡Keto! ¡Dime! Estás ignorando muy fuerte todo, eh Bastante, estoy aquí mirando el mundo ¡Jajajaja! 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 Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la salud Como te lo rompen todo Uuuu... ¿Por qué salió? Había un drone por aquí que creo que se ha salido, pero puede que se va por aquí. ¿Quieres que te haga rotación, Miriam? ¡No! Esto está, esto está horrible. Esto está para defender mal, eh. Mala cosa. Esto está horrible, sí. ¿Por? Eh, porque el fuente no está cerrado. Nada, en absoluto. ¿Vuelven a abrir aquí? Os queda una, podéis cerrar algo, eh. No, pero... Tengo la gente por aquí en el pasillo, ya, eh. Es que ponen una... Miro cámaras. Un thatcherino. Un thatcher, eh. Eh, rompen. Permite. ¿Dronean TV? Ha abierto entero, eh. Dronean. Puta, Sledge. Pasillo o abajo? Muero. Muerto. En ventana. De cuadrado. Muerto me toca ya. Me acabo de cargar los dos Jagged, creo, eh. Vale, no pasa nada. Cuidado, eh, que están ahí. Vaya flash. ¿Tienes foto, eh, Ángel? Ya, me imagino. Eh, cuadrado de arriba, tita. Cuarto del tuyo. Ok. Vala. Vaya colleja tú, buenísimo. Cuadrado. Cuadrado que es, andamio? Eh, ¿qué? Izquierda. Cuadrado arriba, en... Patio. El de las escaleras, vaya. En... Que está en la brecha? Si, en brecha. Si, en brecha. Dronea, tita. Dronea, tita. Dronea, tita. Desde escaleras. Que lado ha abierto, Miriam, por dentro. Derecha? Si. Ahí está, mira. Jodan, cabrones. Gigi. Ah, vale, bien. Jajaja. No puedo salir o no? Jajaja. Pero, mamá, que van a salir todos. No puedo salir, no puedo salir. Ay.